A continuación, el listado de famosos que dejaron las telenovelas, pero no van a creer para dedicarse a la política. Carmen Salinas se fue por una diputación plurinominal, pero ahora ya está regresando con todo y concentrada al 100% solamente en la actuación. María Rojo. María Rojo ha participado en diversas telenovelas, por supuesto, a la par de su carrera en la política. Ernesto Laguardia. Ernesto Laguardia rechazó tanto telenovelas como la participación en el reality mexicana universal para competir por una candidatura pública. Leticia Calderón. Después de que se cancelaran sus más recientes participaciones en telenovelas, una que sería el refrito de Mirada de Mujer y la otra que fue Nube, Leti decidió retirarse por un tiempo de la actuación para concentrarse en su candidatura por el Partido Verde y lamentablemente no ganó. Ernesto D'Alessio. Él sí ganó en Nuevo León una candidatura y bueno, pues él está como parte del movimiento Morena. Sergio Mayer. Algo similar a lo que vive Ernesto D'Alessio, aunque Sergio provocó mucha controversia en redes sociales ya que subió unas imágenes burlándose de sus contrincantes. Gabriela Goldsmith. Gabriela Goldsmith también se lanzó una candidatura, pero no tuvo tanta suerte, así que de regreso a las novelas. Ariel López Padilla. Lleva mucho tiempo que no aparece en la televisión y ahora apareció a través de una candidatura, así que nos sorprendió. Alfredo Adame. Después de que Televisa lo vetara por ir a Televisión Azteca, pues ahora competía por una cuestión pública, pero ya lo veremos de regreso y dicen será en Azteca. Rocío Ángeles. Algo similar a lo de Alfredo Adame. Ella por el PRD, pero tampoco ganó. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión? Deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos mañana. Mañana platicamos más del mundo de las telenovelas. ¡Gracias! ¡Gracias!